Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Leonardo y el día de hoy estoy muy contento de compartir con ustedes el paso a paso de este raglan de trencitas o mini ochos en la técnica de dos agujas. Bueno, pues continuando con la serie de videos de raglan en la lista de reproducción raglan tejiendo con Leonardo, van a poder encontrar todos los modelitos que llevamos subiendo aquí en el canal. Y en esta oportunidad vamos a aprender a hacer este de una trenza o un ochito mini que queda súper bonito. Lo van a poder aplicar en diferentes proyectos como ponchos, abrigos, cardigan, blusas, suéter o chompitas para bebé o chambritas que queda súper lindo. Esta parte del caladito lo pueden omitir haciendo un aumento invisible. Así buscan en el video cómo hacer aumentos visibles e invisibles tejiendo con Leonardo y ahí les explico. O bien lo pueden hacer caladito en el caso de ser para niño, niña o mujer. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar y el múltiplo del raglan o de la columnita de raglan es de ocho puntos. Para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de empezar a montar los puntos según la talla que ustedes vayan a realizar. Y vamos a empezar con un cuellito en punto arroz. Bueno, pues sin más ni más comenzamos y recuerden que a mí me pueden encontrar en TikTok como tejiendo con guión bajo Leonardo. En Instagram como Leonardo Castillo guión bajo Needs. Y en las cuentas de Facebook que son los grupos de tejido y las páginas. Los tejemundos y tejiendo con Leonardo también. Y si quieren aprender a tejer prendas iniciadas desde el cuello sin ninguna costura. Ahora busquen el curso para aprender técnica top down tejiendo con Leonardo. Y aquí en la descripción del video les voy a dejar las ligas para que ustedes puedan acceder a ese curso que es totalmente gratuito. O bien al curso para aprender a tejer con agujas circulares. O el curso para aprender a tejer desde cero. O el curso para aprender en jacar. Bueno, pues sin más ni más comenzamos. Muy bien amigos, para este raglan vamos a trabajar sobre 8 puntos la columna del raglan más los aumentos. ¿De acuerdo? En este caso yo he montado un total de 18 puntos para hacer la muestra. Y vamos a iniciar con nuestro cuellito. Y en esta oportunidad vamos a hacer un cuellito de punto arroz. Entonces el punto arroz es un punto al derecho, un punto al revés. Toda la hilera. Hilera número 1. El punto arroz se trabaja en dos hileras. Así que hilera número 1, un punto al derecho, un punto al revés. O puede ser un revés y un derecho según lo prefiera. La hilera número 2 la vamos a trabajar así. Esto se trabaja a la inversa. Si por ejemplo aquí se me presenta un punto al revés, yo lo tejo al derecho. Y si se me presenta una columnita de punto derecho, yo la tejo al revés. Así siempre vamos a llevarle la contraria. Si es derecho lo tejo del revés, si es revés lo tejo del derecho. Esto es como se trabaja el punto arroz. Arroz o granito de arroz. Sencillo porque está el doble, pero bueno. Ahorita vamos a trabajar el punto arroz sencillo. Es bien importante, amigos, conocer que este punto arroz expande muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes quisieran hacer una prenda en puro punto arroz, utilicen una aguja muy finita para que no se expanda en sobremanera. Así voy a repetir estas dos hileras hasta tener cinco hileras en total. Listo. Miren, ya que nosotros tengamos nuestro punto arroz marcadito, se ve súper lindo. Así que se los recomiendo mucho para puñitos, para la parte final, para el cuellito y para la de donde van los botones, la aletilla, también viene perfecto. ¿De acuerdo? Este sí es reversible, no se enrolla, así que viene perfecto para las aletillas también. Bueno, ya que tengamos esto, entonces ya les digo, son ocho puntos centrales para la columna del raglan, para que ustedes lo tomen en cuenta. Son ocho puntos por columna del raglan. Vamos a trabajar de la siguiente manera. En este caso son dieciocho puntos. Ahora voy a trabajar sobre una base de jersey, para que ustedes puedan identificar bien en la trencita. Son dos, tres, cuatro, cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos al derecho. Hago mi lazada. Dos puntos al revés. Uno. Y dos puntos al revés. Cuatro puntos al derecho. Una, dos, tres, cuatro derechos. Nuevamente dos revés. Y hago mi lazada. Y concluyo con cinco puntos al derecho. Tres, cuatro y cinco. En el caso de estar trabajando esta pieza en agujas circulares, se trabajan las vueltas como se presenten. Y acá, que estamos trabajando en recto, también se trabajan las vueltas como se presenten. Las lazadas, en este caso, siempre se van a tejer del derecho, porque van a formar jersey. ¿De acuerdo? Entonces, el punto jersey se va a trabajar aquí así. En este caso, se presentan seis revés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis revés con la lazada. Dos puntos al derecho. Acá, cuatro puntos al revés. Dos puntos al derecho. Y seis puntos al revés. ¿De acuerdo? Así es como se presentan. Por el lado revés de la labor. Nuevamente, vuelvo a tejer de la siguiente manera. Seis derechos. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis derechos. Una lazada. Mis dos puntos al revés. Y aquí, amigos, es donde empiezo a hacer mi trencita. Mi trencita. Y para esto, voy a dejar los dos primeros puntos en espera por detrás de la labor, sin tejer en un gancho auxiliar. Y los siguientes dos puntos los voy a tejer al derecho. Los que he dejado en espera por un momento, los vuelvo a remontar en la aguja izquierda y los tejo al derecho. ¿De acuerdo? Y así empezamos a hacer la trenza. Concluyo con dos revés. Mi lazada y mis puntos al derecho. Y recuerden que, en este caso, las vueltas del revés se trabajan como se presenten. En esta cuarta hilera, amigos, voy a trabajar nuevamente todos los puntos al derecho hasta toparme con mi columna del revés o estos puntos al revés. Y yo sé que aquí tengo que hacer mi lazada. Tejo dos puntos al revés. Y aquí, amigos, es opcional si quieren hacer la trencita o no. En este caso, yo la quiero hacer muy junta y sí la voy a hacer. En el caso de que ustedes no la quisieran hacer, la podemos omitir y hacer una trencita más ancha. En este caso, yo sí la quiero hacer porque la quiero una trenza caramelo. Así que, nuevamente, paso mis dos puntos por detrás de la labor y los tejo al derecho. ¿De acuerdo? Y estos dos puntos que dejé en espera por detrás de la labor, los retomo y los tejo al derecho. Y de esta manera se hace una mini trencita. O, en el caso de que ustedes quieran una trenza muchísimo más pronunciada, vamos a tejer esta hilera. Normal, los puntos como se presenten en el raglan, dos puntos al revés, mi lazada y los puntos que me sobren al derecho. Aquí es bien fácil, amigos, identificar en dónde van los aumentos porque ya sé que antes de estos puntos al revés y después de estos puntos al revés, tengo que hacer mi lazada o aumento. ¿De acuerdo? Nuevamente vuelvo a trabajar la vuelta como se presenta por el lado revés del tejido y nos vemos en esta hilera. Muy bien, en esta hilera nuevamente trabajo todos los puntos hasta los puntos del revés. Hago mi lazada, mis dos puntos al revés y en esta ya hago nuevamente mi trenza porque yo la quiero, como les digo, yo la quería caramelo pero, bueno, pues aquí la voy a hacer con ustedes un poquito más pronunciada. Y tejo dos derechos, los dos puntos al derecho primero los dejo por detrás de la labor y los siguientes dos los dejo al derecho. Los dos que he dejado por detrás de la labor en espera los remonto en la aguja izquierda y los tejo al derecho. Cuidando, agarrar bien toda la hebra. ¿De acuerdo? Y de esta manera, miren, la trenza se ve un poquito más alta y también luce muy bonita. Tejo dos revés, mi lazada y concluyo tejiendo todos los puntos que yo tenga al derecho. Entonces, en conclusión, nuevamente tejo cuatro hileras hacia arriba y hago mi cruce una vez más. Muy bien, entonces, contando, hice una hilera del revés, una hilera del derecho con mi aumento, una hilera del revés y esta es la cuarta hilera. Me toca tejer todos los puntos hasta la columna del revés, hago mi aumento, mis dos puntos al revés y esta, que es la cuarta hilera, voy a tejer nuevamente la trenza. Dejo dos puntos en espera por detrás de la labor, los siguientes dos puntos los tejo al derecho y los que he dejado en espera por detrás de la labor los remonto a la aguja izquierda y los tejo al derecho. Entonces, son tres hileras de separación y en las cuartas hileras voy a hacer nuevamente el truce de mi trencita, ¿de acuerdo? Y así es como se trabaja, hago mis dos revés, mi lazada y concluyo tejiendo todos los puntos que tenga al derecho. Y nuevamente a partir de aquí cuento tres hileras y en la cuarta hago mi trenza una vez más. Y bueno amigos, así es como queda ya nuestro raglan, así se va a ir viendo. Esta serie de aumentos lo pueden hacer visibles o invisibles, aunque pues digo yo que visible se ve muy lindo y si lo hacen para caballero o para un bebé niño lo pueden hacer invisible, ¿de acuerdo? Recuerden que también aquí está el video de cómo hacer aumentos visibles e invisibles, así busquenlo tejiendo con Leonardo y les va a aparecer. Y el curso para aprender la técnica top down también está aquí en el canal y este lo pueden aplicar en diferentes proyectos como los que tengo aquí en el canal, solamente cambienle el raglan y les va a quedar súper lindo. Y también les recuerdo que acá está en el canal el video de este raglan de mini trenza candelabro, así aparece para que ustedes lo puedan buscar y estos son algunos de los raglan que llevamos en la lista de reproducción raglan tejiendo con Leonardo para que lo encuentren, ¿de acuerdo? Bueno, pues me despido de ustedes, que la pasen bonito, nos vemos en el próximo video tutorial, chau chau.